la fiscalía ha pedido a la región los audios por los que investiga jacome entre otros asuntos solicita las grabaciones difundidas por el periódico en las que se escuchaba al alcalde en actitudes al menos moralmente punibles dentro del ejercicio de su función pública el fiscal quiere conocer además el informe pericial forense que acredite la autenticidad del material publicado sobre la mesa está la investigación sobre supuestos delitos de falsedad documental cohecho y tráfico de influencias todo esto se produce a unos 10 días de que se constituya la corporación municipal lorenzana cuyas negociaciones están todavía abiertas para constituir una eventual mayoría no está fácil conseguir un gobierno alternativo al de jacome por lo que todo parece indicar que los tres partidos venega peso y pp que le acusaron de cometer graves delitos van a permitir que siga siendo alcalde no no sé si la política es así en augurense si lo es no 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 CC por Antarctica Films Argentina